Y esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo tus experiencias vividas Ay lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor a curar las heridas Y apartar el rencor a curar las heridas Y decir no hay que empecer a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama He subido en la subida, he llorado en las barradas He invitado caída en varias rebaladas He invitado caída en varias rebaladas Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada Y de suerte caída en las manos de mi gran cara quitada De esa gente que me quiere que yo quiero cobrar Y de esa gente que me quiere que yo quiero cobrar A su salud Y que Dios nos siga bendiciendo Para que los bancos nos sigan prestando Sí señor Lo mismo Esa es la vida, machito. ¡Oye, rompe la foto! ¡Del 6! ¡Ay, compadre, me lo quitamos! ¡El propio líder! ¡Y el que hace eso tiene que entreverse a Guantabulli! ¡Y el que hace eso tiene que entreverse a Guantabulli! ¡Que reunieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli! ¡Que me ha pasado ni el profeta, dueño del año caballo! ¡Los exeglacos de carne! ¡Y el que hace eso tiene que entreverse a Guantabulli y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli! ¡Y el que hace eso tiene que entreverse a Guantabulli y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli. ¡Eso fue lo mejor! ¡No quedé solo, tío! ¡Y eso fue lo mejor, Dieguito! ¡Aguien te pido perdón y la bendición sagrada! ¡Aguien te pido perdón y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli y vinieron a Guantabulli. ¡Pues a decir que me quieres y yo quiero con el alma! ¡Pues a decir que me quieres y yo quiero con el alma! ¡Pues a decir que me quieres y yo quiero con el alma! ¡Te felicito mi hermano! ¡Que yo te vine a cantar! ¡De parte del derda ya! ¡Pedro feliz cumpleaños! ¡Que yo me encuentro feliz! ¡Me bajé de la tarifa! ¡Son cosas que a mí me animan! ¡Ay, para cantarte a ti! ¡Claro que se me pare! ¡Son cosas que a mí me animan! ¡En el verso de él lo dice! ¡Y el rey de la medicina! ¡Es el ángel Drogoní! Mostrando aquí mi talento, cantando aquí en mis cantares Y yo lo siento contento, junto con sus amistades Quiero pedirle a mi gente, un favor hay para ver Y de todos los presentes, un aplauso para él ¡Que yo te vine a cantar! ¡Que mi memoria lo dice! ¡Es parte del derda ya! ¡Dios cuide a Pedro Domínguez! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que Dios cuide a Pedro Domínguez! ¡Es parte del derda ya! ¡Es un médico muy bueno! ¡Es un buenico muy bueno! ¡Y que la gente conoce! ¡Nunca ha recomendado ley! ¡Tampoco es un ibuprofeno! Le digo aquí de verdad, una moda improvisada Y si lo mandes original, porque es genérico nada Lo dicen mis emociones, que mis memorias lo dice ¡Ay que hasta las inyecciones! Le corren a Pedro Domínguez ¡Vaya! ¡Vamos Lucca! ¡Va el coñito! Esto se lo dice Ender ¡Como yo estoy cantando Patricia tanto que me quiere! ¡Hombre ya me está bajando! Patricia, tanto que me quiere y hoy me está embajando, ay ve Hago un verso con sentido, de una forma que sin queja Si papá estuviera vivo, le jalará hasta la oreja Patricia Escobar, que te quiero mucho, orgullo de la cultura barranquillera Y sale de mi garganta, lo digo en nombre de Dios Compadre Pedro me voy, hoy viene Oscar Gamarra Es un muchacho que canta y va a cerrarse en tu fiesta Memoria que se respeta y tu talento muy grande Igual que todos los cantantes que pasaron por aquí Hoy yo te noto feliz, y así era que yo quería Que vieras a este día, cantando ante tus amigos Por eso esto aquí te digo, que quiero hacerte sincero Comenzó aquí la Curbelo, y después siguió Jesús Llenando aquí de virtud, la fiesta de Pedro Domínguez Por eso él te dice, de una forma improvisada La comida ya pasaba, por la mesa de toditos Y ya que estaban llenitos, se tomaron el primer trago Por eso te acompañaron, toditos tus amistades Por medio de mi cantar, yo no sé lo que me pasa Después siguió mi compadre, que se llama Diego Baza Cantante que se respeta, y menos que entusiasmado Perdón que me había volado, al gran monosa baleta De una forma bien discreta, de una forma en mis palabras De una memoria muy sana, que te vine aquí a cantar Quisiera que el nerdallán, quisiera que el cargamarra Quiero a todos los indígenas Quiero a todos los indígenas ¡Uy! Yo te bendiga Pedro, yo te los bendiga todos ¡Fuera! 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 Para los míos que son prestados, pero son míos también Que le toquen así solo al hombre ¡Fuera! ¡Fuera! A ver ¡Fuera! 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 Porque tratas de españar amor que yo te de Porque no me beses más no me voy a morir Si de mi ya te alegaste yo que puedo hacer Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te ilusionaste con otro porque no decir Más vale un mal conocido que por conocer Conseguiste el destino que quería Y esa son experiencias que viví de ti igual que miro Dime que no, dime que si como decida Sentaré si en la ocasión yo soy feliz Déjame solo que yo veré Que yo bailo Que yo veré si lloro Que yo veré si sufro Pero déjame solo que yo te doy el gusto Pero déjame solo que así te doy el gusto Y como andas y solo Y como andas y solo en la soledad encuentro mi refugio Y como andas y solo en la soledad encuentro mi refugio Y como andas y solo en la soledad encuentro mi refugio Y como andas y solo en la soledad encuentro mi refugio Y como andas y solo en la soledad encuentro mi refugio Vamos Lucas, no te rajes No señor Pedro Domínguez Trompe fiesta ya ve Portora quiere que en ayer lo que me pasó No puedo contarle al mundo lo que el mundo ve Creí que cortarle las alas a mi corazón Y tú misma te engañabas cocinando amor Y entregaste a la avaricia y eso es mala fe Al mundo le estoy diciendo que no nos pilló Y el que ofende siempre dice que se desvirtió Pero nos falta el sapito confesor y cruel Hoy la tragedia de esta aventura Te está matando la decepción Mira mi cara Mira la tuya ¿Cuál de las dos te viste, mi amor? Tu no Me cochó La mía viste de gala Y la tuya de nuevo Compañía en la nada Mi soledad la adoro Tu compañía en la nada Mi soledad la adoro Y como andas y solo Y como andas y solo Me da lo mismo que tú Y ahora sí Llegué al sector de la estrada Parqué el carro Recibe el ticket Y remátelo en el ¡Excelente! Muchísimas gracias mi gente Y Dios me los bendiga